Es gravísimo que 30 mil migrantes no vayan a votar cuando ya les habían dicho que sí. De por sí son relativamente pocos, pero pocos para los millones que hay allá. Es que es un palo encebado, es dificilísimo para la gente hacer el trámite. Es increíble, pues. Hay 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, nada más. Supónganse que tienen posibilidad de votar, creo que la cifra es sobre 20 millones o un poco menos. Se inscribieron 250 mil o 300 mil. Y de todas maneras a esos les retiran la posibilidad a 35 mil y les dan creo que tres días para que puedan resolver su situación. Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana puedan votar. Eso se llama democracia. Y el INE no ha facilitado eso. Desde antes lo dijimos, que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. No solamente tienen que tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse, tienen que recibir la aprobación. Y no son los consulados. Los consulados son facilitadores. Es un asunto del Instituto Nacional Electoral. Lo lograron, están en la meta, están contentos porque van a votar y sale el INE que no. ¿Y saben quién impugnó y quién pidió una revisión persona por persona? El PRIAN. Y ahora Berta Xochitl Galvez Ruiz hipócritamente sale a decir que quitaron esos 30 mil porque van a votar por ella. Sí, claro, como la quieren tanto. Son unos farsantes. Son de una desvergüenza monumental. Sí, fue complicado darse de alta. Fue toda una historia que se pudieran dar de alta. Fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector. Fue muy difícil inscribirse. Y ahora que lo hicieron, le quieren negar el registro a 40 mil personas. La verdad es que se pase el INE. Ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos, de los que nos sentimos orgullosos, el presidente siempre dice que son unos héroes, pero a la hora de votar como que ya no le gustó. No sería que alguien está haciendo para que ellos no voten. Por eso digo, por eso digo, muchos de ellos indudablemente van a votar por mí. Ellos impugnaron, ellos pidieron la revisión. Es falso que Xochitl Galvez esté inconforme. Está feliz de que dejen a 30 mil sin votar. Pues la gente que está ciega, está ciega. Antes de ver el eclipse, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a pelear con ellos. Si quieren votar por el PRIAN, pues que voten por el PRIAN. Si quieren seguir en el Lodasal, pues hay que sigan. O sea, no vamos nosotros a, haremos el esfuerzo de comentar, de explicar. Pero si no tienen voluntad, si no tienen disposición, si odian a nuestro movimiento, pues ni gastarse, no tiene sentido. Todavía quien esté mal informado y tenga dudas y tengamos que comentarle, aclararle cosas, pero si es gente que está negada a hacer una reflexión. No estoy diciendo que porque no piensen votan en contra nuestra. Yo lo que estoy diciendo es que simplemente están en contra nuestra y que poco sentido tiene ahí plantarnos a insistir que voten por nuestro movimiento si de plano aborrecen a nuestro movimiento. Eso no tiene sentido. ¿Para qué nos gastamos? ¿Para qué nos gastamos?